¿Qué es la ruta transversal? ¿Qué es la ruta transversal? Las obras que se van realizando en los caminos de la ruralidad, que nos van generando este vínculo tan virtuoso entre la producción y la industria láctea, que va dejando atrás ese fantasma de tambos cerrados. Lo escucha permanentemente. Ojalá este programa hubiese estado antes y nos hubiésemos quedado con muchos más tambos en la provincia de Santa Fe. Lo que tenemos es el pleno convencimiento es que no cierra ningún tambo más y que nosotros seguimos con el mayor nivel de inversión para vincular a la familia rural, para vincular a los productores, a quienes mueven la producción diariamente, y a quienes tienen que vivir diariamente en el campo, garantizándole esa salida en los días de lluvias, en los días de temporales, donde se puede estar vinculándose rápidamente con una necesidad de salud y con lo cotidiano de la escuela de los hijos. Eso valora, arraiga, permite contar con buen deseo de inversión, con acompañamiento a quienes realizan esta tarea y está dando realmente muy buen resultado el programa. Este año va a tener un refuerzo importante para poder cumplir con las expectativas que se van generando cuando ven que las obras y los anuncios no son solo anuncios, son hechos concretos y reales sobre los que avanzamos diariamente.